Actualmente Guanajuato se ha visto gravemente afectado debido a que ocupa el primer lugar nacional en homicidios. El gobernador perteneciente al Partido Acción Nacional, PAN, Miguel Márquez Márquez, niega las recientes estadísticas de homicidio, debido a que tiene al Estado en un nivel de violencia brutal, porque no ha podido controlar el robo de combustible y la delincuencia organizada. Durante el fin de semana se registraron cerca de 12 homicidios en distintos municipios del Estado. Pero, ¿realmente quién gobierna Guanajuato? Guanajuato ha sido escenario de una sangrienta guerra liderada por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el cártel de Santa Rosa de Lima encabezado por José Antonio Yepes alias El Marro. El Marro, quien de acuerdo con informes de inteligencia, es considerado el criminal más buscado en Guanajuato por el gobierno estatal, federal y el ejército. El Marro mantiene una disputa con Francisco Cerda Villén, alias El Señor de la Silla, y líder del CJNG en Guanajuato, ambos son señalados como los responsables del incremento de la violencia en el Estado. Durante los últimos años, Nueva Generación es considerado como el cártel más violento en México que ha extendido su presencia a ocho estados del país, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Morelos y Veracruz. Dichos carteles se disputan el llamado Triángulo de Guanajuato el cual se forma al unir el Corredor Celaya, Salamanca, Irapuato y León, que se extiende a los apaseos, colindante con Querétaro, por donde pasan los ductos de petróleos mexicanos, Pemex.